Lo estábamos escuchando, de la misma forma que lo escuchamos a usted, lo estábamos escuchando. Porque estábamos escuchando recién lo que nos está explicando del trabajo desarrollado. Yo me encuentro en Lastra, acabo de hablar con usted. Lo que dice este señor no es verdad. Lo estoy escuchando en la noticia, él dice que informan todos los días, cosa que no es cierto. Ellos nunca han informado que en la agrupación hay permiso. En Lastra hay una agrupación. Nosotros tenemos tres años formando una agrupación, la cual dice el municipio que no hay permiso. Nos hemos reunido con personal de la municipalidad y nunca le han dado soluciones. Hay referencia que había personas que estaban ubicadas justo en la esquina, que yo estoy mirando. Esos toldo incluso que me explicaba, no fueron tocados producto de que se les estaba entregando y estaba en proceso de trámite este permiso para que trabajaran en esa esquina. Ellos pertenecen a una agrupación nueva. Nosotros hemos estado en proyectos con el FOSI y proyectos del gobierno, pero ellos no nos dan soluciones. El municipio de Recoleta nos da soluciones. En la calle Lastra existe una agrupación muy antigua, pero nosotros llevamos tres años, tenemos personalidad jurídica y nunca nos han dado respuesta. Nos hemos acercado a hablar con personal de la municipalidad y ellos dicen que ahí no hay permiso. Simplemente que no hay permiso, que ya no hay lugar para trabajar. Y miren los espacios. ¿Por qué estos espacios están todos vacíos? Porque a todos los que sacaron acá ninguno tiene un permiso municipal. Ellos no entregan permisos municipales. Lo que dice el señor que acaba de estar acá es mentira. Ellos cómo van a infirmarle a los de la fruta que le van a quitar la fruta. Es mentira. ¿Qué fruta que no sirve? ¿Qué fruta limpia? ¿Qué fruta que la gente consume día a día? ¿Qué fruta que se gusta la visita? La manera arbitraria en que llevaba la mercadería a esa mujer cristiana es una manera que no es correcta. Acaba de explicar que se subió una bolsa con zapatillas, por si acaso, de la persona. Son zapatillas que decías falsificadas. Dame un segundo. ¿Me puedes ayudar con el retorno, por favor, Diego, que está pidiendo desde el estudio poder comunicarnos contigo? Entonces, para también solicitar ese retorno. ¿Cómo se llama el señor? Aclararte, Rodrigo, yo no sé si tú lo viste, nosotros lo pudimos ver. Rodrigo. Rodrigo se llama Julito. Pero, aclarar el tema de la bolsa, que tenía una cantidad importante de zapatillas. Lo entendemos, lo entendemos. No, se lo digo para que usted también... No era comida, por si acaso. Se lo comunicó usted. Pero ustedes vieron cómo votaban a la fruta. Sí, lo vimos. De una manera arbitraria, de una manera, pero totalmente que es inhumana. Porque toda esa fruta, acá a la vuelta hay un hogar de niños. Un hogar católico de niños, que inclusive yo creo que el matinal creo que ha estado ahí también. ¿Por qué esa fruta no se predestina o no se usa de una mejor manera? ¿Por qué tiene que ser votada así, de esa manera? La forma es que este mismo señor que estaba acá, que no dio la cara, porque son así. Porque ellos dan una versión, pero no permiten que otro haga su versión de la otra manera, ¿cierto? ¿De qué manera él dijo las cosas? ¿Ustedes estuvieron ahí? ¿Cómo le puso la mano a la mujer haitiana? Es una manera, pero totalmente abusiva. Entonces, no es posible que actúen así. El municipio de Recoleta es un municipio totalmente arbitrario y abusivo. Ellos dicen que no hay permisos, que acá no pueden trabajar, pero como les digo anteriormente, vean todo este espacio. ¿Por qué no organizan? ¿Por qué no juntan las personas? Nosotros llevamos tres años, nuestro documento está en la municipalidad. Mi nombre es Rodrigo Alarcón, la persona de la municipalidad. Yo me entrevisté con una persona de ahí, la cual fue totalmente altanera. Tuvo que venir otra señora encargada del municipio, de la oficina de parte, y decirme, a ver, déjela y yo la voy a atender a ella. Porque acá hay monopolio, acá se forman grupos y solamente entre amistades se ayudan. Esa es la realidad. Pero los que queremos trabajar, honestamente, esa mujer haitiana que le quitaron sus cosas, tiene familia, probablemente está de manera ilegal. Es obvio eso. Acá hay mucha más gente que envía plata a sus distintos países. Pero no es la manera de, poca menos, empujarla, botarla y botarle toda su mercadería. Porque ella, yo me consta, que llega todos los días a las 6 de la mañana para encontrar un lugar donde trabajar. ¿Me entiendes? Yo soy una persona que soy un padre de familia, trabajo, estudio, lo tengo. Por años he trabajado como comerciante ambulante. Y el municipio no nos da alternativas, no nos da soluciones. Esa es la realidad. La única trabajo del municipio que hace es venir de manera arbitraria con carabineros, con esos personales de negro, ahora que se creen los superhéroes, y solamente botar la mercadería. Sí, perfecto. Pucha, yo creo que, Rodrigo, Dani, igual, bueno, es que aquí se está poniendo de manifiesto un problema social muy grande. Acá hay mucha gente, lo estamos viendo en imágenes, que vive del comercio irregular, del comercio ambulante. Entonces, de verdad, para erradicar el comercio ambulante, que yo creo que la mayoría de los ciudadanos quiere eso, para recuperar la ciudad, hay que hacerse un plan. Porque esas personas, finalmente, que no tienen otro ingreso para sus familias, mañana probablemente van a ir a comprar nuevamente a un mayorista algo de fruta y volver a vender fruta en alguna parte. Porque tal cual es, en este minuto, la forma que tienen de ganar un poco de dinero. Entonces, aquí, este tipo de decomisos tiene que ir acompañado de alguna política pública para ver cómo se reinsertan estas personas. Eventualmente, quizás algunas quieren volver a sus países de origen porque aquí no han encontrado lo que pensaban. Pero esto, claro, es un primer paso, pero para que sea un cambio profundo, tiene que haber algún tipo de política pública. Porque esas personas no tienen otro trabajo. Entonces, ¿qué? Hace un plan de... Sí, por supuesto. ¿Dónde está el municipio? ¿Dónde está el municipio? ¿Por qué el alcalde? ¿Por qué el equipo de trabajo de alcalde? No está ahí en terreno, in situ, en el momento donde está sucediendo esto, para que todas estas personas que se acerquen y digan ya, a ver, ¿quiénes verdaderamente trabajan acá? Ahí en la calle El Astra, que ustedes nombraron anteriormente, donde una calle bien transitada, ¿por qué? Porque está la salida del metro, y además está el ingreso a la Vega Central. Ahí hay unas organizaciones, hay organizaciones antiguas, porque esas organizaciones antiguas, esas organizaciones antiguas conocen a quienes también somos antiguos en el lugar. Ellos saben quiénes están constantemente, quienes no son gente que va y viene, sino que es gente que... Nosotros es nuestro trabajo. Yo llego todos los días, después de llegar a mi hija al colegio a las 8 de la mañana, luego después de trabajar me voy a estudiar, entonces mi trabajo, yo no vengo a jugar, yo no vengo porque a pasar el tiempo, porque esas personas de esos sindicatos, ¿por qué ellos nos agregan a otras personas? Si espacio hay, no pueden decir que no hay espacio, porque nosotros trabajamos todos los días en espacios que quedan libres. Entonces esa política, el gobierno debería estar acá. Ahora ese señor que se acaba de ir, él debería estar acá tomando la información, preguntando a ver quién es usted verdaderamente, si yo le estoy diciendo, es verá mi información, si realmente tenemos una agrupación, si realmente... Por ejemplo, ¿y dónde está el municipio? Esa es la pregunta, ¿dónde está el municipio? Si el municipio es el que tiene que estar acá, no solamente mandar, saquen todo, pero y después, porque ustedes se van acá y la gente se va a volver a instalar. Si esto es algo de nunca acabar, esto no se va a acabar. ¿Hoy? No, durante el último tiempo. No, hubo un tiempo atrás, hace un año atrás, venían todos los días a las 11 de la mañana el camión. Todos los días a las 11 de la mañana. Así, de la misma manera, arbitraria, votando verdura y todo eso. Porque lo único que saben es afrontar las cosas con violencia, porque eso es violencia. Porque eso, ¿qué genera? El que voten las cosas, ¿qué genera? Que la gente se empiece a acalorar exactamente. Y le empiece a gritar cosas a Carabineros. Usted vio, Carabineros, como arrojaba la motocicleta encima de las personas, el caballero de la municipalidad, golpeando a la haitiana. Entonces, no es la manera correcta. Eso lo tiene que ver la municipalidad. El municipio debería estar acá, el alcalde o su equipo, no sé si el alcalde, pero su equipo, el equipo encargado, la oficina de parte y ellos, para ver realmente la gente que trabaja diariamente. Y algo a hacer, o sea, ver soluciones realmente. Nosotros no queremos trabajar y trabajar sin pagar. Queremos formalizarnos. Pagar una patente, quedar inscrito en un lugar y hacer algo bonito, algo lindo, para que así también puedan haber soluciones en conjunto. Claro, me imagino que, no sé, Rodrigo, en los tres años que tú has mencionado, ha existido esa opción de quizás trasladarse a otro lugar, en un sector que quizás no sea tan estrecho, como la calle Lastra, que está justo en la entrada de La Vega, tú lo decías justo en la salida del metro. Obviamente necesitan ponerse en un lugar donde transite mucho público. Me imagino que eso también es un lugar estratégico y positivo para ustedes en cuanto a ganancia económica. Pero quizás la opción de trasladarse a otro sector que quizás sea mucho más amplio, no tan pequeño como calle Lastra, te lo pongo como ejemplo. No sé si no existe ningún permiso en ninguna parte de la comuna de Recoleta. Esa es la respuesta que ustedes le han dado o es en este sector que ustedes sí quieren situar. Obviamente queremos en este sector porque es un sector que hay harta afluencia de público. El municipio a veces propone lugares donde no pasa nadie. Es como que nos manden a la calle de allá al frente donde no anda nadie. Entonces nosotros necesitamos vender. ¿Me comprende? Nosotros necesitamos obviamente si no es allá en otro lugar, pero acá en los alrededores de acá. Acá hay espacio. No me pueden decir que no hay espacio porque si no hubiera espacio ya estarían todos los toldos instalados. No podemos ponerle un audífono. Ahora que yo he escuchado que viene un proyecto que van a arreglar esa calle, sí, perfecto, pero que nos acomoden en otro lugar. Acá hay espacio. Acá se puede hacer algo lindo, algo bonito, que el municipio haga, no sé, unos módulos, algo donde nosotros les vamos a cancelar como corresponde. No queremos algo gratis, no queremos que nos regalen. Es nuestro trabajo, queremos trabajar decentemente y dignamente. Se necesita organizarse primero. Porque eso que acabamos de ver es algo indigno. Roberto, te escucho. Dani, sí, sí, le puedes preguntar a Rodrigo si no considera injusto, por ejemplo, para los locatarios de La Vega, que ellos sí pagan un arriendo, tienen un lugar ahí, pagan sus impuestos y todo eso, si no considera injusto, que ellos tengan todo en regla, que tengan que pagar para estar en regla frente a estos ambulantes que no pagan absolutamente nada por estar ahí y también perjudicando a los vecinos que quieren caminar por las veredas en orden y limpias. Entiendo que hay una necesidad de trabajar, pero también es injusto para el resto de los vendedores que sí tienen todo en regla. Sí, totalmente de acuerdo. Entendemos que ellos pagan costos elevados, altos costos, también lo entendemos eso, pero por eso se tiene que regular qué es lo que uno podría vender. Probablemente no vender fruta afuera, obviamente, en La Vega Central lo que más se vende son alimentos. Podríamos vender otras cosas, artículos de bazar, cualquier otra cosa, lo entendemos, pero como le digo, se puede hacer algo bonito, algo limpio, algo decente, que nos beneficie a todos y que conjuntamente podamos trabajar todos juntos. Rodrigo, ¿ahora te van a poner el retorno? Tome, te voy a pasar el celular para que lo puedas sostener. Si te puedes poner ese audífono en la oreja, te lo pido por favor. Está Julio Monse y Roberto en el estudio para poder seguir conversando contigo. Ahora los está escuchando, chicos. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Nos escuchas ahí? Sí, sí, ¿qué tal? Sí, Rodrigo, soy la Monse, estoy aquí con Roberto y con Julio. A ver, lo que pasa es que aquí hay un tema, así el fondo también, para los vecinos, para toda la gente que también va a La Vega, hoy día es imposible transitar, tú dices que hay espacio, pero de verdad es muy difícil caminar ahí, ese también el problema con respecto a los locales establecidos, la verdad cuando dices que hay espacio para todos, en este minuto parece ser que no hay espacio para todos. Así están de problemática las calles en el sector. Sí, 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 lo entendemos, no hay, como tú lo planteas, no hay un espacio, porque obviamente hay un desorden, o sea, no estamos ajenos a que hay un desorden, pero es por lo mismo, porque no se ha ordenado, ¿me comprendes? por eso existe ese desorden, porque vuelvo a insistir, si lo regularizáramos, si hiciéramos algo bonito, algo lindo, donde se determinara cada espacio, cada metro cuadrado que uno podría utilizar, como corresponde la cosa, cambiaría, o sea, y sería de una manera más armónica, más bonita, si entendemos que hay un desorden, porque llega cualquiera, se instala, y la gente tiene que haber, pero tampoco las soluciones e irse a este extremo de votar todas las cosas, de lo que acaban de ver ustedes, porque yo creo que ustedes las imágenes son claras, yo creo que muestran todo tal cual es. Sí, lo que pasa es que lo digo son cosas distintas, ¿no? En una fiscalización, quizás separar las cosas que son las zapatillas falsas, ¿no es cierto? Otros artículos, porque también hablan de pescados y de huevos que están en malas condiciones, en mal estado, sin resolución sanitaria, que no se le pueden regalar a nadie, porque no se saben de dónde son esos, de la fruta que tú dices, la verdura, que concordamos contigo que la fruta y la verdura quizás debería haber un móvil especial, una camioneta aparte, retirar todo eso y poderlo regalar en algunos colegios, en algunas fundaciones que hay en la misma comuna, porque llega a doler la guata a ver cómo se bota la fruta y la verdura con comida finalmente que se refresca. Sí, claro, pero el decir que hay cosas, que hay pescado y cosas en mal estado, pescado es quizás una persona que vende en un carro de supermercado pescado, huevo quizás es lo mismo, una persona que vende en un carro de supermercado huevo, no es que esté inundado de pescado, no es que esté inundado de huevo, porque la situación no es así. No, pero lo que te estoy tratando de explicar es otra cosa. Sí, estamos de acuerdo, pero... Pero hablemos de lo mismo, porque si no hablamos de lo mismo, tenemos problemas, por mí. Hablemos de lo mismo, yo le estoy explicando, le estoy explicando que hay que separar las cosas, no se puede regalar pescado que no tiene una resolución sanitaria ni huevos que están ahí, que tienen que... Tienen una resolución sanitaria quienes los vendan, porque tú no le puedes regalar una fundación unos huevos que a lo mejor estén malos, no puedes correr ese riesgo el pescado. Sí, totalmente de acuerdo. eso se tiene que votar, quizás las zapatillas también, no sé, son falsas, pero la comida... Pero tiene que ser ese nivel de agresividad... Pero la comida... Es que no hemos llegado ahí, la comida... Estoy de acuerdo, concuerdo que a lo mejor puede pasar una camioneta, poner la comida en una camioneta, lavarla toda y regalarle en algunas fundaciones que hay ahí en la misma comuna en el colegio. Eso por un lado. Lo otro es, la gente, el ciudadano, están pidiendo más orden. Están pidiendo no al comercio ambulante, están pidiendo no a focos de delincuencia que se forman de pronto en la venta de espacios. Nosotros tenemos... Hemos hecho un caso hace un tiempo atrás muy doloroso de una mamá que nos reclamaba porque su hijo había muerto ahí, ¿no es cierto? porque unos ciudadanos extranjeros lo habían acuchillado, ¿no es cierto? Porque él quería un espacio en un sector un poquito más allá a la vuelta. Eso fue acá en la Vega Central, fue en la calle Lastra. Pero fue a la vuelta, fue a la vuelta ahí. En el sector ahí a dos cuadras. Sí, pero es que son focos que Carabineo tiene que identificar como focos de narcotráfico. Esos son otros focos y son otras cosas que Carabineo tiene que ver. No era narcotráfico, lo digo. No era narcotráfico, era un joven que se quería poner a vender. El señor de la municipalidad dijo... Y por el espacio lo echaron. Y ahí se dio la pelea. No, pero es un caso muy aislado. Es un caso muy aislado. Pero una muerte por Rodrigo, un asesinato. El señor dijo que acá los espacios se vendían hasta 50... Sí, no, por supuesto, pero acá muertes ocurren todos los días. Acá la gente amanece muerta porque vive en situación calle. Esas son otras cosas. Pero este es un asesinato. Es una municipalidad dijo que acá los espacios se vendían por ciento... Rodrigo, eso es un asesinato. Sí, lo entiendo perfectamente, sí, lamentable. Pero eso no lo podemos asociar a todo el comercio. Hace 30, 40 años en la Vega, Rodrigo. Sí, no, sí lo entiendo. Y se ha duplicado al doble y al triple probablemente ahora. Pero el señor de la municipalidad acabó de decir, si no más bien recuerdo, que los espacios se vendían por 150 mil pesos semanales. O sea, eso es mentira. ¿A quién se le cobra que venga una persona ahora mismo y diga que yo pago 150 mil pesos semanales porque una banda me cobra esa plata? Eso no es verdad. Yo he trabajado acá en Artesanos con Recoleta. Yo trabajo en el suelo, pongo un paño con cosas, vendo hace más de 10 años mi instrumento quirúrgico. Me pongo acá, nunca me han cobrado nadie. Ahora me cambié hacia la calle El Astra porque tengo más amistad de acá. Tampoco. Entonces, que él venga a decir que los espacios se venden porque hay mafia, porque hay banda, ese caballero desconoce totalmente la realidad porque ese caballero nunca estaba en la calle. Quizás en ese lugar donde el castro... Perdona que te interrumpa, Julito, muy breve. Muy breve. Es que escucho por el lado izquierdo a la señora Sandra. Por favor, si se puede poner aquí para que podamos conversar. Y señora Sandra es locataria hace muchos años de este sector y me dice, lo entiendo, dígalo usted misma, pero en definitiva también me parece importante poder escuchar la gente que paga por su local, paga el uso de suelo, paga la patente, que en definitiva entiende la situación que vive pero también refleja otra realidad. La escucho, señora Sandra. La verdad que a nosotros nos da pena que tengan que estar en la calle vendiendo. Sabemos que lo hacen por necesidad, pero dentro de ellos también se cuelan las personas que venden drogas. Y gracias a eso a nosotros nos han robado, han robado a la gente que nos va a comprar al local, genera suciedad, a nosotros nos orinan en la puerta, nos desfecan en la puerta del negocio. ¿Quién tiene su local acá? O sea, el local no es mío, yo trabajo ahí. Es el Recoleta 128. Entonces la gente que nos viene a comprar nos viene tranquila porque tiene que estar con cuidado, que no nos roden, es cosa de todos los días. Roban celulares, se agarran a palo porque las personas que se ponen se pelean por los puestos, entonces no es seguro. O sea, lo ideal sería que le dieran un lugar donde ellos puedan vender y no perjudiquen a los que sí, que hagan patente y no tener que estar viendo violencia todos los días. Claro, y finalmente escuchando la versión de Rodrigo, Rodrigo dice que no existe esa discusión, se lo transmito a la señora Sena que no está escuchando. Yo creo que acá suceden cosas y estamos en la calle, estamos en Mapojo, o sea, Julio César, yo no soy ajeno a la realidad, yo siempre he trabajado en la calle y sé cómo funciona la calle. Yo creo que tú no sabes cómo funciona la calle en realidad. ¿Perdón? Deberías darte una vuelta para acá para saber cómo funciona la realidad de... Tú deberías darte una vuelta para acá, para Mapojo, a ver si... Yo viví ahí, yo soy de Hualpense, yo no nací... ¿Ah, y dónde vivías tú? En el barrio alto, compadre, yo viví ahí donde hay una torre, en Santa María. Ah, pero viví en Milagro en la apertura en Calavega. También fui a recorrer a ir a regalar, en la noche a repartir pan. Sí, pero Santa María no... Entonces, si Santa María quedaría a la vuelta una cuadra, iba a comprar ahí, si no me contía el cuento a mí de la calle, pero es lo mismo que... Chao, Chao, ¿Cómo son las cosas? Pero la calle que tú has visto no es la misma calle que vivimos nosotros, Julio Sosa. Pero compadre, en la calle que tú has visto probablemente... ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Dónde la has pasado en el BMW? Acabais de decir que no hay... No es que no es la misma calle que vivimos nosotros. Acabais de decir que no hay violencia, que no hay nada, que nadie vende. la misma realidad de nosotros. Y una señora te acaba de decir que venden drogas, que se agarran a palos, que le orinan el puesto y todo. Ahí en tu cara. No, 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 porque este me está cambiando el verso, porque yo nunca he dicho que acá no venden o que acá no... No se agrupieron. No, 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 me trates de agrupiento, porque no... Es que me está agrupiendo. No, porque no, no, yo por algo te estoy dando la cara... Sí, mamá. No, porque no te estoy agrupiendo, es que te estoy agrupiendo. Bajemos los recibles. Yo nunca he dicho que acá no ha sucedido eso. ¿Cómo no? No, no, si se nota que tienes calle, porque la manera que me estás hablando es la misma... ¿Cómo no? Oye, ¿cómo no? Sí, me acabas de decir, problemas diferentes. Estamos hablando de distintas cosas. Una es la agresividad de la municipalidad. Segunda es que la municipalidad no tiene flexibilidad, ni tiene la capacidad, ni tampoco tiene la ayuda que nos da, la necesaria que nosotros necesitamos para una patente. Estaba hablando de que pertenecimos a una agrupación. Eso estoy hablando yo. Yo no estoy diciendo que venga cualquiera que trabaje cualquiera. Otro, estamos hablando de los focos, identificando los focos de narcotráfico, de delincuencia. Eso es obvio. Estamos hablando de cosas diferentes. No podemos mezclar todo tampoco. La señora que trabaja todos los días te dijo lo que pasaba. Estamos en Recoleta. Yo estoy totalmente de acuerdo con la señora. Si yo sé lo que pasa, yo trabajo acá todos los días, yo sé lo que pasa. Pero acá estamos hablando de cosas diferentes, de la arbitrariedad de la municipalidad, de la forma en que votan las frutas. De eso estamos hablando. Tú estás mezclando todo. Rodrigo, a ver, entonces para ir ordenando, a ver, lo que dice la señora y que también es una cosa importante es que todo este comercio ambulante que hay, totalmente de acuerdo, Monserrat. Sí, totalmente de acuerdo. Permite que haya venta de drogas. Detrás de eso también, como hay tanto comercio ambulante, hay tanto desorden, es muy fácil. Pero siempre se culpa al comercio ambulante con la drogadicción, con el microtráfico. No, no por la drogadicción, pero tú crees que... Pero no es verdad, yo no soy traficante. Pero tú crees que este desorden que hay, las calles ocupadas, un puesto tras otro, no facilita que ahí ocurra comercio de drogas. No estamos diciendo que tú ni nada, tranquilo, no digo. Mira, sí, no lo voy a decir así como que facilite porque sería como... Creo que se puede prestar para esas condiciones, sí, no puedo decir sí, se facilita, esto es lo que provoca. Por eso es generar un orden, por eso yo estoy hablando de orden, de ordenar las cosas, de ver realmente para establecer quiénes realmente trabajan, quiénes están así y ahí no sucederían ese tipo de cosas. Pero mira, hay una realidad, tú quieres generar un orden y que un grupo tuviera permisos, pero claramente para toda la gente que está vendiendo hoy día, para la cantidad de gente que está ocupando las calles, es imposible generar un comercio regular, es imposible generar permiso para todos ellos. También tendrían que hacer unos pocos. Sí, totalmente de acuerdo, sí, totalmente de acuerdo, por eso hay que organizarse, nosotros no organizamos, nosotros tenemos una agrupación, pertenecemos a una agrupación que lamentablemente quedó en nada porque nunca tuvimos apoyo del municipio. La cosa no es que acá va a llegar gente y lo van a notar, obviamente, yo sé que no, ya cuál es su nombre, lo vamos a notar acá, ya, permiso para todos, yo sé que no es así, pero el municipio, ¿qué es lo primero que pide? El municipio pide un orden que uno se reúne, nosotros tenemos personalidad jurídica, pertenecemos a una agrupación, todas las cosas, estuvimos ayudados por un abogado, todas las cosas, llevamos nuestros documentos, certificado de residencia, certificado de impuesto interno, todo el municipio y eso queda en nada, a eso yo me refiero, yo sé que no se le va a poder dar permiso a todas las personas, yo sé que no puede, que tiene que ser también una selección del municipio, pero a eso es lo que yo me refiero, que nosotros hicimos esa selección, pasamos por esos canales y no llegamos a nada. ¿Pero a ti te dieron la esperanza de que iban a tener un permiso o no? Sí, claramente, esta agrupación tiene una antigüedad de tres años, yo si ustedes bien le puedo presentar los documentos otra vez y tenemos todos los documentos, los papeles de los socios, gente de tercera edad, hay gente de toda la nacionalidad, acá no solamente hay chilenas, en la agrupación hay gente peruana, hay gente chilena y cada uno tiene sus documentos. Rodrigo, también Sandra quiere entregar su opinión al respecto porque ella voluntariamente y tú Здоров, es un documento.